Bueno, buenas noches. Es todo un placer estar hoy con vosotros aquí en El Fil. Un bar muy poderlido, muy amado que está. Vamos a decir que metamos un poco de cantidad, falta movilismo. Lo que estamos creando es... ¡Creando un mundo! ¡Gracias por ver el video! No sigo regras que me hagan todo Soy la ignorancia invertida en el tiempo La indiferencia máximo de mí Vive siempre más del tiempo que me borró Solo se cuelga en su orgullo reflejo Nace, rutina, perfecto, pastel, nubre, perfecto Que el fin se ve Y yo Soy tu, yo No me quieres ver Si no lo puedes ver Y yo No te puedo No te probas Para poder volar Y aunque mi mente Puedes inhalar Así lo encuentro Porque te ganó Un realista de fabricación Y yo Y yo Cumую Un realista de fabricación No olvidılda Y yo Todos monEE como no hay que tener más Más, querer más, ser mío más como ahora no sé si será Limita tú para la vuelta en todo su país Y a la mano y a mí, que tiene más Sí, como que deseo, como que no hay Y a la mano y a mí, que te voy a dar Y a mí, que me sé, Dios, y yo quiero ser Y a la mano y a mí, que no hay que tener más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!